Ha llegado la hora de cerrar estas 45 a más edición de las jornadas y no quisiera que termináramos esta reunión en la que a pesar de la distancia física que no espiritual hemos experimentado tanta fraternidad. No quisiera que la termináramos sin que nos demos cuenta del trabajo importante que hemos estado haciendo estos días, tejiendo puntada a puntada parte de ese mosaico tan hermoso que es el de la teosofía en el mundo. La teosofía es como un manto que debe ayudar a proteger a la humanidad en la medida en que cada uno de nosotros, aspirantes a teósofos, contribuimos a formarlo. Y contribuimos claramente de dos maneras, una con nuestra mente, con nuestros pensamientos y otra con nuestra actitud y con nuestras acciones cotidianas en nuestro entorno y en general. Estas dos maneras serán tanto más efectivas cuanto más tengan su origen en el corazón. Recuerden lo que nos dice el Bhagavad Gita, en el corazón del universo está el uno. Ese uno tiene su santuario y altar en el corazón de todo ser humano. El primer descubrimiento espiritual de vital importancia de la conciencia del hombre es el de esa presencia divina en su interior. El inmortal gobernante interno asentado en el corazón de todos los seres. Cuando hemos percibido esto, tenemos la capacidad de alcanzar la identidad con el uno en absorción total y consciente, como el agua en el agua, como el espacio en el espacio, como la luz en la luz, para siempre, en el todo eterno que existe por sí mismo. Y esta es la meta final del ser humano. Así que muchas gracias por vuestra participación y por vuestro interés y por vuestros esfuerzos por llegar a ser personas más nobles y más útiles para el mundo y para toda la humanidad. Voy a intentar decirlo en portugués. Amigos, llegó el momento de cerrar esta 45 y 10 de la conferencia. No gustaría que terminársemos este encuentro, en el cual, a pesar de distancia física, pero no espiritual, hemos experimentado tanta fraternidad. No gustaría que terminársemos sin nos apercebernos del importante trabajo que hemos venido a hacer en estos días, de ser, punto a punto, parte de este bello mosaico que es la teosofía en el mundo. La teosofía es como un manto que debe ayudar a proteger la humanidad, en la medida en que cada uno de nosotros, aspirantes a los teosofistas, contribuye para su formación. Contribuimos claramente de dos formas, con nuestra mente, nuestros pensamientos y con nuestra actitud y nuestras actividades diarias en nuestro ambiente y en general. Estas dos formas serán tanto más eficazes, cuanto más se originarán en el corazón. Lembrense de lo que el Bhagavad Gita nos dice. En el corazón del universo está el uno. Aquel tiene el su santuario y altar en el corazón de cada ser humano. La primera descubierta espiritual de importancia vital en la consciencia del hombre es esta presencia divina dentro. El gobernante inmortal dentro, sentado en el corazón de todos los seres. Cuando percebemos esto, tenemos la capacidad de alcanzar la identidad como el uno. En la absorción total y inconsciente, como agua en agua, espacio en espacio, luz en luz, para siempre, en el eterno todo que existe por sí propio. Este es el objetivo último del ser humano. Muchas gracias por su participación, por su interés y por sus esfuerzos para transformarnos personas más nobles y más úteis para el mundo. Muchas gracias. Carlos, todo tuyo. Muchas gracias, Ángeles. De una forma fácilmente visible, percepcionable, vivemos entre la tierra y el cielo. De una forma que fácilmente podremos ver o percepcionar, vivimos como que entre la tierra y el cielo. Y este es el espacio común en el cual nuestras relaciones son visibles. Y este realmente es el espacio común donde todas nuestras relaciones son posibles. Visibles. Visibles. Perdón, visibles. Y es también en este espacio que las relaciones que tenemos con los otros son visibles y expresables. Es el espacio en el cual podemos descubrir el equilibrio personal que puede que influencie los demás. Y ese equilibrio emocional implica que tengamos los pies solidamente posados sobre la tierra, pero también que nos podamos abrir a la posibilidad de los envuelos. De volar. De volar. A gratitud es una expresión de la bondad. La gratitud es una expresión de la bondad. Perdón, hay alguien con el micro abierto y eso hace confusión. Perdón, acabas. No, 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 no tem problema. decía yo que la gratitud es una expresión de humildad la gratitud es una expresión de humildad y creo que es el micro de María del Carmen me voy a quitarlo gracias voy a quitarlo un poquito cerrarlo voy a repetir entonces lo que Carlos decía muy bonito es que la gratitud es una expresión de nuestra humildad desta forma es en nombre de la sección portuguesa que expreso un agradecimiento no emocionado mas mucho sentido en este modo es de esta forma que Carlos le gustaría expresar el agradecimiento de la sección portuguesa de la sociedad no de una forma emocional pero de una forma profundamente sentida y el agradecimiento dirige-se en primer lugar a nuestra amiga Ángeles Burón el agradecimiento va antes del todo a Ángeles Burón nuestra amiga Ángeles y a la sección española en nombre de Ángeles Burón y a toda la sección de España al nombre de Ángeles Burón Ainda así este agradecimiento estende-se también a todos aquellos que nos bastidores permitieron que as jornadas ibéricas decorressem desta forma tan dinámica tan intensa y tan interesante Asimismo este agradecimiento se dirige también por supuesto a todos aquellos que en los bastidores han permitido y trabajado mucho para tornar posible toda esta organización de las jornadas todo lo que hemos vivido en estos días Las pequeñas falhas de carácter tecnológico no tienen cualquier importancia Las pequeñas los pequeños problemas tecnológicos no tienen ningún grado de importancia Porque a amizade y a fraternidad y a amizade y a fraternidad son, no fundo, a mesma cosa es aquello que nos une y, siendo aquello que nos une las falhas fican completamente diluídas Porque la amistad y la fraternidad y la amistad y la fraternidad al final son exactamente lo mismo Esta amistad y fraternidad es aquello que nos une y, delante de esa unidad fraternal las pequeñas cosas técnicas pierden completamente su importancia y se dilúen totalmente Para além de agradecimiento a todos aquellos que estiveram nos bastidores o agradecimiento estende-se también a todos los palestrantes por así más allá de los agradecimientos de todos los que han trabajado en los bastidores también quería Carlos añadir un agradecimiento a todos aquellos que han hecho ponencias charlas las presentaciones que pasa a través de todas las presentaciones Este fio condutor es el espíritu fraternal que es una expresión de la teosofía Este hilo que conduce es la expresión del espíritu fraternal que es la teosofía Estende-se también el agradecimiento de la sección portuguesa a todos los participantes que estuvieron envolvidos de una forma activa o de una forma silenciosa en las jornadas ibéricas Se extiende este agradecimiento también hacia todos los participantes de la Sociedad Teosófica de Portugal que han estado activamente participando o en silencio también activamente participando Resta un gran desafío a todos nosotros al nivel de las relaciones humanas que es el desafío de la consciencia que todos tenemos de alguna forma de fragmentación Queda un gran desafío a todos nosotros en cuestiones de relacionamientos humanos y este grande reto este grande desafío tiene que ver con la fragmentación la consciencia de la fragmentación perdón gracias y con la posibilidad que todos nosotros tenemos de a partir de esa consciencia ultrapassar la fragmentación sin sin conflitos y con la posibilidad que todos tenemos de a partir de esa consciencia también sobrepasar la fragmentación sin sin conflictos Ahora reparen un ejemplo curioso El Zoom permite que estemos todos juntos Mirad un ejemplo muy curioso El Zoom permite que estemos todos en conjunto Pero al mismo tiempo nos limita a una especie de cuadrícula en la cual cada uno de nosotros está aislado en un pequeño rectángulo No fundo es como si fosse la cuadrícula en el cual nos circunscrevemos o nos inscrivemos en nuestro día a día Al fondo es como si fuera la cuadrícula donde casi siempre nos inscribimos a nosotros mismos al vivir nuestro día a día cotidiano Portanto o Zoom permite esta posibilidad mas lanza nos también el desafío de al olharmos uns para los otros sentirmos que somos un Entonces el Zoom nos da esta oportunidad pero también nos lanza el reto o el desafío de que al mirarnos unos a los otros sepamos que somos uno Y lanza también el desafío que es el de estendermos los limites del triángulo diluindo en todo cualquier autocentramento y también nos lanza el desafío de extender los límites del triángulo no sé si era triángulo del retángulo hasta que no haya límites hasta punto en que no surge ningún autocentramento hasta el punto donde ya no hay ninguna especie de autocentramento de autos todos crecemos interiormente en las relaciones humanas todos crecemos interiormente a través de las relaciones humanas no zoom en la familia en el espacio donde vivimos en el en el la tierra y el cielo el crecimiento interno o interior no tiene punto de partida ni punto de llegada el crecimiento interior no tiene edad el crecimiento interior no El crecimiento interior o interno no implica ni una vida pasada ni una vida futura. Si hay un punto de partida y un punto de llegada en el crecimiento interior, ese punto es el momento. Si hay un punto de llegada o partida, ese es el momento. Un cerramiento no es necesariamente un cerramiento. El cierre no es necesariamente el cierre. Cuando se hace un cerramiento, aparece cualquier cosa. Cuando se hace la clausura, se hace algo. Abre-se algo. Y se abre algo. Y, portanto, no cerramiento de estas jornadas ibéricas, fica aberta a posibilidad de, no próximo año, serem organizadas por la sección portuguesa, siempre con la ayuda dinámica, directa, fraterna, de la sección española. O sea que, al cerrar estas jornadas ibéricas, queda abierta la posibilidad de que, en año próximo, la sociedad teosófica portuguesa, siempre con la presencia y ayuda y cooperación de la sociedad española, pueda organizar de nuevo estas jornadas ibéricas. Estamos juntos y es la amistad y la fraternidad las que nos mueven. Un abrazo enorme para todos en la tentativa de ver diluídos estos rectángulos que nos separan. Y esta tentativa es una tentativa de superarmos cualquier género de separatividad. Y esta tentativa es un intento de superar cualquier separabilidad. Muchas gracias, Ángels. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ángels. Muchas gracias a todos. Gracias a ti y gracias a la sección portuguesa y, efectivamente, a todos.